Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo. En este momento ya tenemos nuestros invitados con nosotros, José Tomás. Así es, tenemos aquí con nosotros a los doctores Jairo González, es presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología y Marino Estrella también es emergenciólogo. Y vamos a hablar de un tema muy interesante en el día de hoy aquí en Matutino Su Mundo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. No estoy tímido, buenos días. Sí, bueno, ustedes tienen organizado un simposio que será realizado el sábado de la semana entrante, el sábado día 20, donde van a abordar desde las más amplias perspectivas el tema de los traumas por accidentes de tránsito, que es un verdadero dolor de cabeza, una pandemia, una epidemia aquí en la República Dominicana. ¿Cómo van a realizar ustedes este simposio? ¿Quiénes están invitados? ¿Cuál será el horario? ¿Cuál es la forma de acceder, de inscribirse para participar? Sí, buenos días. Gracias a Lorena, José Tomás, por lo que nos dan la oportunidad de dirigirnos a ese público. Sí, nosotros tenemos, hace mucho que venimos luchando, venimos mirando cómo el país se encuentra ahora mismo en número desastroso en torno a muerte por accidente de tránsito. Pero, lamentablemente, se ven afectados personas en plena edad productiva, personas jóvenes. Según las estadísticas, es la principal causa de muerte en pacientes jóvenes entre 15 y 45 años de edad. Y, asimismo, la principal causa de discapacidad en pacientes jóvenes. O sea que, lamentablemente, nosotros digamos que es una epidemia nacional, como ustedes acaban de decir, porque afecta principalmente a la clase más trabajadora, a lo que más aportan al país, al presente y al futuro del país. Entonces, nosotros, prácticamente a diario, en nuestras emergencias, recibimos estos pacientes. Y esto nos preocupó. Y nosotros, como médicos preocupados por la situación, queremos poner este grano de arena, que yo pienso que toda la sociedad debe ponerlo, debe hacer ese aporte, para que estos números tan desastrosos bajen a nivel nacional. Que nosotros no sigamos siendo el país número uno, y este país número uno, es muerte por accidente de tránsito a nivel mundial. Cuando nosotros ahora mismo estamos inmersos en rescatar el turismo en zonas tan lejanas como Puerto Plata, que, por ejemplo, vi ahora mismo en Semana Santa, que fue una de las zonas donde más personas murieron. Y eso es solamente un retrato. Cuando ponemos lo que pasó en Semana Santa, que vemos esos números que presenta el COBE, ese es un retrato de lo que pasa a diario en el país. Porque según las estadísticas, cada 39 minutos, aquí pasa un accidente de tránsito. Sí, tenemos un promedio de 3.500 personas muertas cada año por accidente de tránsito. Encabezamos esa odiosa lista en los países de la región. Y los lesionados andan por alrededor de 150.000 personas, que le cuestan miles de millones de pesos al Estado dominicano tratarlos e intentar acompañarlos para que puedan salir de esas afectaciones con las que quedan. Hay muchos que quedan imposibilitados para trabajar de por vida, que se convierten en una carga también para el Estado. Entonces, este es un tema muy importante, que ustedes hayan decidido organizar un simposio para tratar este tema. Quiero que nos edifiquen un poquito más del simposio, en quienes tienen derecho a participar, cómo puede un médico que esté interesado en participar hacerlo. Háblenos de esto. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. En cuanto al simposio, el simposio está planteado para el próximo sábado 20 de abril, desde las nueve de la mañana, el Salón Delgado Villini. Vamos a tener ponentes que son ponentes de lujo, personas con vasta experiencia en su área, personas que se han formado dentro del país y fuera del país. Y dentro del simposio, la parte esencial, lo más importante que vamos a tener es una mesa redonda. Esa mesa redonda, la idea es buscar soluciones justamente al problema que tenemos en el país, de que somos el número uno, como ya dijimos, en muerte por accidente a nivel mundial. Entonces, dentro de esa mesa redonda, vamos a tener panelistas donde van a haber personas del Estado. Tenemos invitado al viceministro de Salud Colectiva, el doctor Eladio Pérez. Tenemos de la parte de la sociedad el presidente, el doctor Jairo González. Vamos a tener al doctor Alejandro Báez, que es presidente de Trauma RD, una organización que está buscando un sistema integral para lo que es la prevención y la asistencia de trauma en el país. Vamos a tener al coordinador de cirugía de trauma del país, el doctor Dixon, y va a hablar de lo que es la cirugía de trauma, cómo se diferencia de la cirugía general. Vamos también a tener en ese panel a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Fisiatría y el aporte de lo que pasa con esos pacientes después del accidente, esa rehabilitación que a veces dura meses para volver a la sociedad. Ese paciente, también vamos a tener dentro de esa misma mesa redonda la parte prehospitalaria, que es esencial saber no solamente la asistencia inicial, lo que le dicen la hora dorada, que es la primera hora del trauma, sino también saber la coordinación de dónde va ese paciente. O sea, ¿qué vamos a hacer con él? Si es un paciente de trauma cráneo encefálico, si es un paciente politraumatizado, o un paciente que solamente hay que darle una asistencia básica y luego posiblemente mandarlo a un hospital de más bajo nivel, que no tiene que ser necesariamente un tercer nivel. Entonces vamos a tener todas esas vistas multidisciplinarias tratando de buscar solución. Y queremos que este simposio no sea solamente académico, sino que sea como un punto de referencia para que justamente busquemos iniciativas, porque estarán personas que toman decisiones, como por ejemplo mencioné dentro del Estado el viceministro de Salud Colectiva, para que podamos buscar políticas y maneras de prevenir de que sigamos siendo el país número uno. Ahí voy. Y mi pregunta va dirigida. O sea, ¿ustedes consideran que las autoridades realmente no han hecho su trabajo, de que no han concientizado a una población de que debe de manejar con más cuidado, de que deben de tener más cuidado a la hora de tal vez tomar un volante, un motor? Algunos lamentablemente son daños colaterales que se convierten en daños colaterales en un momento. Las autoridades de la República Dominicana, y cuando hablo de las autoridades, hablo Intran, presidente Luis Abinader, todo el sector relacionado con el tema tránsito en el país, ¿consideran que han dado la espalda a esta situación o que no les ha preocupado? Realmente no creo que haya dado la espalda, porque es algo que está palpable y es algo que cada cierto tiempo renace generalmente cuando pasan los operativos, Navidad y Semana Santa, Navidad, que es que se toman medidas drásticas. Pero es algo que pasa, yo apuesto que en cualquier fin de semana largo mueren más pacientes que los que mueren ese fin de semana. Pero entonces hay algo que las autoridades entonces no están haciendo. Mira, los números dicen que, por ejemplo, los motoristas, más de siete, de diez, son motoristas. Entonces, sí, yo veo que quizás hay falta de consecuencia, falta de medida drástica, porque, por ejemplo, yo venía ahora mismo para acá y veía motoristas sin el casco protector, un motorista que se pasa en rojo, que se mete entre los vehículos. Tú tienes que estar cuidando de no atropellar a un motorista. Y por eso esos números. Por eso el punto, porque pasa delante de los de los de los de los de los agentes de la 10 que ellos cruzan en rojo. No pasa nada, pero si yo cruzo en rojo, ahí me van. Exactamente. Entonces, y de hecho, yo aquí veo todo el motorista con su casco protector, con su número. Yo estuve en Puerto Plata en Semana Santa y yo no vi un motorista con un casco protector puesto. Y así pasa en muchas de las provincias del país, en la mayoría. O sea, se toman medidas drásticas aquí en Santo Domingo. Pero yo decía, pero venga, que aquí no. Porque por lo menos allá el motorista se cuida de ponerse un casco protector. Porque nosotros quedamos en vehículos, quizás en vehículos de cuatro gomas. Desde que nos montamos, sabemos que no tenemos que poner el sector de seguridad, porque es una ley. Yo me lo pongo hasta para sentarme en el carro. Me lo pongo, me lo coloco. Entonces, falta de consecuencias es una de las cosas que no se han puesto aquí en marcha. Pero yo creo que el Estado está haciendo su papel. He visto ahora mismo que la famosa red de trauma que anuncia el Estado, esa red va a comprender los hospitales en las diferentes zonas del país, que va a disminuir la inmortalidad. Pero como usted dice, no va a disminuir la incidencia. O sea, van a seguir pasando, pero van a tener mejor atención los pacientes. Y esos números, lamentablemente, los accidentes van a seguir sucediendo. Por eso es que nosotros, en ese simposio, tratamos de aglomerar todo el que trabaja con nuestros pacientes de trauma. Desde la prehospital, o sea, desde la calle, como es la parte del 911, como es la parte de la Cruz Roja, que va a estar allá, el otro Valencia y Castillo. Vamos a tener los dos ruidos de gracia, representando lo que es la Dirección de Atención a Emergencia Prehospitalaria, o 911, que son las ambulancias. Y vamos a tener también la parte que atiende directamente al paciente, como son los emergenciólogos, los cirujanos de trauma, los cirujanos generales, la parte de traumatología y ortopedia. Y hasta la parte posterior, al accidente de tránsito, que es la parte de rehabilitación, que también va a participar la presidenta de la Sociedad de Rehabilitación con nosotros, y de fisiatría. O sea, que vamos a abarcar todo el que trabaja con trauma, porque el objetivo, como dijo el doctor Estrella, es que éste sea la punta de lanza para abrir ahora mismo esas posibilidades que tenemos de buscar medidas, buscar soluciones, porque eso es lo que hay que hacer ahora mismo, buscar soluciones independientemente. Políticas, te llamas. Exacto. Soluciones. Entonces, que cada quien, porque lamentablemente, lo que sufrimos es lo que somos nosotros. Es la población. Por lo tanto, nosotros mismos tenemos que tratar de hacer aportes. Y por eso nosotros, como Sociedad Dominicana de Emergenciología, que trabajamos directamente con estos pacientes, decidimos aportar, tratar de que nosotros seamos esa cara o esa punta de lanza que inicie lo que es todo un trabajo para que haya resultados positivos para el país. Ustedes están hablando, entonces, de integrar a todos los profesionales de la salud, a todos los especialistas que deben intervenir para ofrecer asistencia, una asistencia completa, una asistencia oportuna a las personas que resultan lesionadas en accidentes de tránsito. Entonces, yo le pregunto, ¿qué tan determinante es la calidad del abordaje, la calidad del tratamiento del paciente lesionado en esos primeros instantes, desde que llega, por ejemplo, la unidad del 911 hasta que lo llevan a los hospitales? ¿Qué tan delicado es ese primer momento? ¿Qué tan importante es tener un protocolo adecuado para garantizar la vida de esa persona que ha sufrido, por ejemplo, politraumatismos severos? Mira, eso es tan importante que inicia desde que el paciente tiene el accidente de tránsito cuando el paciente se recoge. Cuando el paciente tiene el accidente, que llega un personal capacitado que levante a ese paciente, el simple hecho de moverlo es sumamente importante porque la misma movilidad puede causarle daños mayores y puede hasta matarlo. Por eso es importante que la parte prehospitalaria, gracias a Dios tenemos ahora mismo el 911, que no lo teníamos en años atrás, que hay jóvenes que se están especializando en esa parte, cómo mover el paciente, cómo llevarlo a un hospital y darle soporte a ese paciente hasta que llegue al hospital. Como ve el doctor Estrella, la hora dorada. La hora dorada es vital porque en esa hora un paciente que esté, por ejemplo, inestable hemodinámicamente, o sea, que tenga alguna hemorragia masiva que no se controle en ese momento, que esté chocado hemodinámicamente, cuando el aporte cardíaco no es suficiente porque no tiene la cantidad de sangre suficiente para llevar los nutrientes al principal órgano que maneja el cuerpo, que es el cerebro. Y, por ejemplo, inmovilizar, inmovilización de lo que es la parte neurológica, la parte de inmovilización de fracturas. En esa hora, si no se hace eso, no tiene una atención adecuada en el momento, lamentablemente, ese paciente se va a convertir en un difunto. Por eso es importante, esa hora que el doctor habla, por eso se llama hora dorada. José Tomás, vamos a hacer la pregunta luego de la pausa, porque tenemos que ir a una breve pausa, cuando retornemos vamos a seguir hablando de este interesante tema que realmente nos ha colocado la República Dominicana en el ojo del mundo, señores, con relación al tema de los accidentes de tránsito. Vamos a la pausa. Su Mundo TV.